hola bienvenidos a este canal mi nombre es marisol y en este día quiero hablarles sobre este perfume que se llama organza de givenchy es un perfume de esos perfumes que yo digo que huelen espectaculares este perfume salió en el año 1996 es una exquisitete una exquisitete en perfume de los givenchy es un perfume ambar floral para mujer es este perfume tiene las notas de nuez moscada tiene gardenia tiene flor de naranjo africano tiene bergamota tiene notas verdes tiene nardo nuez jazmín madre selva iri peonía tiene vainilla ambar notas amaderada madera de gaia y también tiene cedro de virginia es una bomba una bomba sexy como yo digo este perfume es un perfume de los antiguos de esos que son como estilo atalcado por esta línea coge este perfume es una exquisitete increíble un perfume que para tenerlo te tienen que gustar los perfumes atarcado es animalítico y atarcado me encanta la botella la botella es de otro mundo como yo digo bien bien increíble y este perfume es uno de mis preferidos ahora en adelante así que perfume más rico esos perfumes antiguos eran los mejores yo digo que siempre los perfumes antiguos eran los mejores mira que botella más espectacular tiene aquí como una silueta como si fuera una mujer miren miren qué lindo así es la silueta y esto aquí no sé qué será pero parece como no sé algo así como un papiro un sapiro como ese papel de papiro que se doblaba zafiro no es el papiro que se enrollaba algo así parece me encanta la botella súper hermosa elegante distinguida es un perfume de los antiguos que vale la pena tener si te gustan esa clase de perfumes atalcado riquísimo seductores elegante sexy misterioso te recomiendo que lo compré yo lo compré yo tengo que probar si yo tengo los otros perfumes este yo tengo que probarlo me llamo la atención la botella y en este perfume se ve súper sexy elegante certificado misterioso y así es a mí me gustan los perfumes amaderado me encantan los perfumes con ese toque amaderado atalcado huele rico me fascina y este pues va a ser uno ahora de mis preferidos de los perfumes de esta marca de givenchy la primera vez que lo pruebo y me encantó me fascinó el olor es de otro mundo espectacular así que será hasta el próximo vídeo y que le estaré mostrando otro hermosa botellita de perfume de mi colección de perfumes que no sé ni cuánto tengo pero no es mucho hay otra gente que tiene más yo tengo bien poquito así que será hasta el próximo vídeo bye bye